¿Qué tal Speedcubers? El día de hoy vamos a realizar la revisión de este 9x9 de la marca Maylong Vamos a ver qué tal es comparado con otros 9x9s y si sigue perfectamente lo que la línea Maylong nos ha estado ofreciendo en los últimos años Y empezamos ya Bueno Speedcubers, pasamos al unboxing del 9x9 de Maylong Cuando yo hice la revisión del Mofan Yaoshi me parece un cubo bastante bueno Así que esperemos que este sea aún mejor ya que es técnicamente la versión 2 Porque es la misma marca, la misma submarca de Moyu Creo que tienen los colores, estos son Full Bright, son mucho más claros No son como las que ha sacado YJ o el mismo Moyu últimamente, son más claros Vamos a hacer así un rápido contraste para que vean Viene hiper seco, como estoy notando Pero sigue siendo una sensación muy suave Aquí ya tenemos el contraste de colores Yo diría que el amarillo es un poco claro Si se contrastan bien el azul y el verde Y el rojo y el naranja también Así que no hay que preocuparse por eso Ok, estoy presentando Estoy teniendo algunos bloqueos al momento de maniobrarlo Creo que es porque el cubo, por la sequedad del cubo más que nada No es que gire mal Listo Pasemos a ver ahora cortes de esquina, a ver si tiene No sorprendería Bueno, si tiene Acá le he puesto acá un poquito Pueden ver Igual corta Dos capas Corta Tres capas Y tres capas ya es muy complicado Oh, si corta Media pieza Si Bastante bueno el cubo en cuanto al cortes finas El problema es que es Un poco, bueno, lento Así Y no es muy flexible que digamos O sea, yo sé que es un 9x9 Que no tiene que hacerlo Pero Siempre me gusta mostrar todo lo que tenga el cubo Diría que hay que lubricarlo un poco Para que dé su máximo potencial a la hora de resolverlo Pero igual está bastante bien Y también hay que soltarlo un poco Vamos a ver como es el mecanismo A ver si es el mismo siempre Ahí está Ya Sí, porque como pueden ver El cubo es básicamente inmóvil No está nada elástico Así que voy a soltarlo un poco Y de ahí les digo que tal Ahora ya le hemos soltado un poco Sí, ah no Ahora sí es otra cosa Mucho más rápido Sí, el problema es que el cubo Ha venido un día muy apretado Ahora sí me gusta bastante su tiro Otra cosa que hay que notar Es que este es el 9x9 más pequeño que hay Acá lo tenemos con un Yushin Yus Mai Casi se puede hacer una torre con estos dos jugos Y con la versión anterior que es el MF9 Yo diría que son Del mismo tamaño Pero este está más suave Y más rápido Como son todos los Mei Long Lo que no tiene de los Mei Long Es la base primaria Es totalmente stickerless Como pueden ver Pero igual no ha afectado mucho La seguridad del cubo Y bueno En resumen este cubo Sigue bastante bien La línea de los jugos Mei Long Es suave Es pequeño Es rápido Y este No necesariamente muy pesado Además de que conserva El esquema de colores De todos estos cubos Y la verdad me gusta bastante Es perfecto para añadir A la colección de NxN Si lo están pensando Yo creo que yo elegiría este cubo Aunque todavía no he probado El Leer Magic No mentira Bueno Si les ha gustado el video Dejen su like Compártelo con sus amigos Si están pensando Comprarse este cubo Y nos vemos en otro video